¡Ah, ya! ¡Es súper chulo! Dime que lo has cogido prestado. Por favor, culebra, dime que lo has cogido prestado. Sí, prestado. Lo único malo es que se nos olvidó preguntarlo. ¿Que lo has robado? Seguro que caemos todos. A mí me encanta. Pues a mí me va a dar un infarto. Mario es importante. Lucas, por favor, lo importante ahora es saber cuántos coches han siniestrado estos dos angelitos en unas pocas horas. Bueno, ¿y con el coche robado qué hacemos? ¿Eh? ¿Y las matrículas qué hacemos? ¿Le cambiamos también las matrículas al coche robado? Hombre, pues yo tengo un par de colagajes. ¡Culebra, por favor! Tranquilos. ¿Eh? No, no pasa nada. Tranquilos que no pasa nada. Todo bajo control. De verdad que no... Vamos a ver, el coche accidentado ya nos hemos deshecho, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que no nos han visto con el coche robado. Ya está. No pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. ¿Vale? ¿Pasa algo? ¿Sandra? Ay, Dios mío.